La formación de los estudiantes va más allá y tiene que ir más allá de la propia formación, de obtener un grado, de obtener un diploma. En realidad, hoy la formación para ser un buen ciudadano tiene que incluir otra serie de factores, como son los valores éticos, que en las universidades públicas se nos está olvidando un poco y tenemos que recuperarlo, pero también los valores de conocimiento de la sociedad y el intercambio. Indudablemente, los padres que ya tienen allí a los hijos o los que os vais a ir ahora, el valor de la internacionalización y el valor de conocer otras culturas es un valor para la formación que podríamos decir que no tiene precio y que nosotros estamos intentando y trabajando para que cada vez más estudiantes nuestros lo puedan conseguir. Gracias por ver el video.